Estamos con Raúl de la Torre, el anticipo que habíamos dado, por supuesto, acerca del tema que estábamos analizando justamente antes del accidente, Raúl. Y tiene que ver con la autorización a la pastera UPM Exbotnia para aumentar la producción de pasta celulógica en su planta sobre el río Uruguay. Un río binacional que debería tratarse con acuerdo entre los países sobre cualquier operación que pueda dañar el río. Esto es lo que establece el acuerdo del río Uruguay que ya una vez, cuando fue la instalación de la pastera bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, no se respetó el acuerdo previo. Ahora vuelve el problema en el momento en que se autoriza un aumento de producción. Acá hay varios problemas, compañeros, que salen a la vista. Uno es que evidentemente fracasó la relación bilateral para resolver este problema. No hubo un acuerdo previo, no se dieron respuesta a los interrogantes o a los planteos que hizo Argentina. No hay una comprensión mutua sobre cómo tratar este problema. Y otra vez llegamos a un punto de conflicto donde pareciera que para una parte y para la otra es inevitable lo que están haciendo. Para Uruguay autorizar el aumento de una producción de una planta que ya existe y para Argentina tener que recurrir a la corte de la Haya. Pero hay otros problemas que también aparecen a la luz. Uno se pregunta, ¿dónde están los tratados regionales en este tema? ¿Por qué el Mercosur o por qué la UNASUR no tienen una respuesta para resolver un conflicto bilateral? Como se ha hecho en otros conflictos aparentemente más graves, como puede ser un conflicto bélico que se presentó entre Colombia y Venezuela en su momento, entre Colombia y Ecuador cuando fue el tema de los guerrilleros muertos por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Ustedes lo recordarán cuando murió Reyes, uno de los dirigentes de la FARC. Siempre actuó rápidamente la UNASUR para resolver conflictos. En este caso pareciera ser que estos mecanismos no funcionan o no existen para resolver este tipo de conflictos. Y otra instancia de este conflicto que también aparece a las claras y es una dificultad para tener presente es que una vez más se ve que la preeminencia de la fuerza, del poder de una empresa internacional, una multinacional, en este caso la Exbotnia, sobre los intereses de los países. Porque esto que debería ser un interés común de Argentina y Uruguay, de preservar la situación ambiental del río Uruguay, de preservar el medio ambiente, en general aparece dañado por los intereses particulares de una empresa. Cuidado, es que tampoco se contempló en ningún momento qué forma de compensación se le da a Uruguay. Porque si Uruguay hubiera renunciado a tener esa planta, hubiera merecido algún tipo de compensación económica. Sobre todo teniendo en cuenta que es una de las economías chicas de la región, estas compensaciones normalmente deberían contemplarse por parte de los socios más grandes. Esto ni siquiera se discutió. Siempre se preservó el interés de la empresa finlandesa, las condiciones que imponía la empresa finlandesa y ver cómo se acomodaban los países a esos intereses para contemplar a algunos otros intereses que aparecían como secundarios, como en este caso el medio ambiente. Nada de esto se resolvió en su momento. Llegamos a esta situación, a esta instancia donde Argentina legítimamente defiende sus intereses, plantea y abre a conocimiento público algunos de los antecedentes que hay respecto a los estudios medioambientales que hasta ahora se habían mantenido en reserva, lógicamente porque era una negociación entre países. Ahora los abrió el canciller Timerman. Aparece el presidente uruguayo cuestionando estos informes, diciendo que no son reales, que se están falseando los datos, pero evidentemente estamos con un conflicto mayúsculo y esta contrapartida de acusaciones y respuestas y contraacusaciones está marcando que la relación bilateral sigue sin funcionar para esta solución. Vamos, me parece, camino inevitablemente al Tribunal de La Haya, donde la solución podrá ser a favor de uno, a favor de otro, pero el conflicto entre ambos países lamentablemente va a seguir presente. Gracias, Raúl. Ojalá la solución llegue a través del diálogo y no haya que esperar que el Tribunal una vez más tenga que decidir por nosotros.